Y vamos a otra información porque mire, durante el presente año, 479 hombres originarios de Silavio y Romita, pues han aplicado pruebas para la detección de problemas en la próstata. Según información de la Secretaría de Salud en el estado, las autoridades del sector salud indicaron que la prevención es vital para detectar enfermedades. Esto con el objeto de evitarlas y también descubrirlas a tiempo y así impedir que se vuelvan crónicas y padecerlas por el resto de la vida o incluso, o incluso, así lo dicen, sufrir una muerte prematura. Decir que hay padecimientos como la hiperplasia benigna prostática que puede derivar en el cáncer prostático si no se detecta a tiempo. Mencionar que la hiperplasia benigna prostática consiste en un crecimiento no maligno en el tamaño de la próstata. Este se puede por un momento relativo de los estrógenos sobre la testosterona. Y bueno, pues esto tiene que atenderse y poderse ubicar de manera puntual para evitar un problema mayor en el sector masculino. La afección aparece en los hombres adultos al incrementarse su edad. Cabe mencionar que esto se da a partir de los 45 años. A quienes no tengan estos antecedentes se analiza algún posible trastorno en su próstata basado en su forma de orinar. A través de un comunicado de prensa se precisó que en este primer semestre del año 273 masculinos en Romita y 192 en Silao. Bueno, pues han sido parte de esta aplicación de las pruebas para la detección de problemas en la próstata. Y hacemos la invitación efectivamente para todos los hombres, para todos los caballeros, para que se acerquen al sector salud y quienes tengan algún problemita con esta situación de poder hacer de la orina. Pues vayan, acudan y háganse esta revisión a tiempo. Siempre las cosas son mejor. ¡Gracias!